Y respeto pa' todos esos productores A los que les saco pastillas para plantar flores 202 202 Muchos nombres, el mismo hombre Frima de Daco barqueando su orden Heimbomber, man, checkerao para donde vas con su plan esconde en el bar A poner de moda dudar y ayunar En aquel que sepa cuchar y digerir no engullar Aunque no oigas lo que comas, el de al lado sí, el de al lado sí Solo si es de bóxima y de bóxima Los vecinos exigen la inhumaldad Esto es estrotar por el bosque de desayuno Quiero alejar el mal que me absorbe Desinflar el orbe y acabar su farsa enorme No soy ateo ni estoy atao' a su dios perdudo Creo pero dudo, veo la veneración al cachudo El mismo que detrás de la barba blanca se esconde Arcontes encima del cubo Cuanto culto fue la sombra el sacrificio a simple vista Tanto incendio y tanto humo Cospel crudo Llenen cantajita la que tome pero operan bajo apuro rompe el muro Destruyo el molde con unos porques Soy solo porque pienso que en el parque es puro Los furlongs de distintos uniformes Me ahoga la barca, el ramia en norte La cabeza con llama por la ciudad invisible Duro cual roque, underground la flama prometeo en el corte Lo mejor de guía cuando me tapas el sol El águila y su ala al bajar por su pote Debo tallar más tronconte, tejirme con carote Cuando llenes tus ojos agarra valor el horizonte Horas antes de mirarme subí los hall Pidí quejate al amor de tu sombra más grande Bajo disculparme, aquel que nace sin querer muere sin amarse No es excusa pero resume mi heart Tantos discos, distintos ritmos, el mismo trance Real romances ¡Suscríbete al canal! Desertando de la tierra, revivo de repugnancia Anote esta dirección y por favor llame a una ambulancia Me siento malintencionado con su descendencia Quien logre mantenerse de pie recibirá su eutanasia Y quien se caiga tendrá un descuento en la farmacia Hago verjas a pesar de las mialgias pa' que no se pasen pa' la punta Con este shawl hediondo no creo que salten las pulgas Conecte el mar con lo hondo y vea como la basura se hace pulcra Ah, los empresarios igual son repunga Y si tienen valores es porque una nana los educa Mamá y papá cada mes les entregan las lucas Pa' que vistan a la moda y se midan con la marabunta Que anazaere esos apretados culeados de amargura Si es la primera oportunidad de probarla van y la endulzan Con la postura de Samaras arruino la letra de la runa Sin profetizar vine a enfatizar el trazar de la visión nocturna Lamiéndose la miel pobre que desenfunda su figura Escóndete porque retórico y calígine esta vez eructan Eureka exclamo en Siracusa pillé a quien me hurta Pa' quien llegue ayunado hicimos un brownie con la bruma No hay nadie esperando pa' ese ser que tanto se apura Y siempre van a estar apurando a quien más espera y ayuda Pa' empeorar las cosas es un solo paso Actúa, si es necesario pierdo la esencia Esta pena en alma no interactúa Secretismo, entre apocalipsis y apocalipto Putma el Gibson, suena los clavos O el compasión de Cristo Fer, utilizo y utilizo con ritmo la duda Púpilo de la púpila, dilatada Fuck, heliocentrismo ¿Cuál es tu gismo? En mi humedad mameo con este limbo Flow estricto, freestyle por arte marcial No por deporte comercial Entre paréntesis y circo Más distante que distinto Al final somos los mismos El distintivo solo lo eligen los distinguidos Subjetivo cualquier disto Dicto contra el dictador Llámale viento, surno, anarquismo Estos luz de tour, términos en Egipto Pirámides de rumbo con esta jaura nefata de Mephisto Los chinos están listos, que me gustuen el disco Pulgar abajo, ritmos en el coliseo Solo vieron sangre, la gradan y la veo Peleo contra el régimen, chupense geldeo Cada rapeo sale del visto Nunca me basta, yo te basto Que maraje en las cartas Tienes varias mangas, muchas más trampas Quiere tu alma, pa' ese colmo, traje calma Y otro, mundo borondo Compongo con el mundo Tongo, mandanga, zimpa, changa Che, pego hondo Lo toqué tanto que esto ya parece porno Venimos y nos vamos tú Me limpio el hombro Mientras te penetro con los ojos el rostro Wacha, hago de las hachas más entero Tú, la tierra, yo el agua pongo Ha, sorbo, me bebo el tiempo, catch Mi manzana gira como fruto de olmo El que nos espera, espera, usa el tronco Girl, tenga mi tungo en su tanga Gita, forma de ser Salto la cerca, dejo de que yo me escondo Pero igual estoy adentro del horno Ha, relleno con flama el contorno Ha, molotov pa' los tombos Ha, molotov pa' los tombos Ha, molotov pa' los tombos Mi padre me recogió un día del colegio Nos saltamos las clases y fuimos a la playa Hacíamos yo free para bañarnos Así que nos sentamos en un banco y comimos pizza Cuando llegué a casa Mis zapatillas estaban llenas de arena Y las sacudí sobre el suelo de mi habitación No sabía la diferencia Tenía seis años Mi madre me gritó por el desastre Pero él no se enfadó Me dijo que hacía millones de años El desplazamiento del mundo Y el movimiento de los océanos Trajeron esa arena a ese lugar de la playa Y más tarde yo me la llevé Todos los días me decía Cambiamos el mundo Es un pensamiento bonito Así que piensas en cuantos días y vices Te asistiría para traer un pato lleno de arena a casa Hasta que no hubiera placer Termino el disco Ya estoy usando otro ritmo Pa' escribirlo Pa' sentir Ventana pa'l convicto Tengo tantas letras Como ganan Darla y el carpeta Rima Que pilla uno que otro Fotos que miran poco Admiras el foto Solo yo lo toco Tu interpretas Aquí pasará lo mismo La cantidad no lo hace imaginario Pero la calidad si lo hace real Es ponente fuera de su comercial algoritmo Batallas de marcas Sus barras son falsas Gendarmes que se tiran por morbo Pasarela y divismo Grita al nuevo normalimbo Entre truco y treta Me libro La liebre escapa Si se libre Ella escapa De todos los conflictos Que datan en el mapa Y que mira la ampolleta Cuando la idea tapa Mis rimas son siluetas Poetas no llevan capas Pero huelan cual pájaro En Hitchcock Chocos Cogen el vidrio De tus ojos Y de susurro atajo El verso encajo Pero sigo desfasado Sus bases Quicios y besos Son carpetas Que te nacían de frases La muralla china Si la pinto Cuando estés quinto Que ramas de mi clase Pero Lo efímero Solo complaza Aquelo Fuga respeta Pa' que te pongan Sus zapatos Te moldean las hormas Y mismo con la costumbre Y las normas se pierden En la forma No buscan el fondo del planeta Alma gimente hueca Vasija pa'l transhumanismo Disfrazado de eslabón El esclavo Evolución Como escalón Al abismo Desprendidos En pleno apagón Quieren resetear Con recetas Resetamo' en plena cueca Mueca tras mueca Haciendo la X chueca Su neolengo La misma mierda Tragacionismo Y tragacionismo Nos mezclan Dividen y secuestran A norma limpia ¿Quién le echará la culpa? Cuando la luz se vaya ¿Qué hará sin la pantalla? El que en una cejalla Paró Derrumbándose como montaña Por terremotos de grado Que no agradarán a ni una escala ¿Quién le echará la culpa? Cuando la luz se vaya ¿Qué hará sin la pantalla? El que en una cejalla Paró Derrumbándose como montaña Por terremotos de grado Que no agradarán a ni una escala Y allá arriba las hojas no caen Y se difuminan, todo gira Y más se marea al que no mira Viral iris de un extremo a otro Y si sin empeño y en rem Rima tu sueño que no se pasa mentira Señorita el problema es que se me repita justo El sabor amargo de ya no estar a gusto Asumo el costo de perder Su perdón si acaso me lo gane Como quien cree en el azar Y sus casualidades Tarde, va a ver los reales En un par de realidades Se diluye en los mares Todo lo que flota es en canales Así saque bajes de glaciares O baños morales Intensos caudales son causales Desplanean lugares sin binoculares Veo dueles funerales Más accidentales que virales Si es que acaso vale Y morirse vale Pero cuanto alto así calirse ya le digo Que ojalá que alá se lo pague Aleluya huya de todo testigo Sea imperceptible Se propague en ayuda Sentirse vivo, calmo y cauto Ante estos momentos de crisis Si hacerse el bueno es mejor que andar en auto Yo me muevo en bici No toman del pelo A Sansón no le parece tirado de las mechas El hecho de que allá tiene que ir a cortar lo bello Mis sospechas apuntan más arriba que el de barba Está delineando la guerra al bartero Estrecha la calva La paz basta La paz basta Hay esas más caras Más caras que largas Tacan a mansal Bacata Plan trampa Trama Datata Atras Atascan las almas Larvas malvas Trasca Talva Parca La parca Más más tardará La palada Que je estoy contando Quizá antes que acabe Me estén enterrando En toy rato Me siento fuera de este cosmos Pero no basta con ese excuse Mi pano girar en torno a su horno Espasmos Colores palto No confunda con manzana Ni pera Mi árbol espalto Alto Lo veo desde el pasto Y digo alto Alto Espasmos, colores El incendio no se apaga con suspiros Escribimos nuestra propia verdad Progrejada bajo esta tremenda falseta Falsa edad media Cito asidero que asedia Asaduras Asiduras en asaderas Escribimos nuestra propia verdad Progrejada bajo esta tremenda jaula Falso renacimiento que al humano embauca La vida mira con ojos de diáula Me ve sin bozal y se asusta Se cambia de lado Menos mal digo Pueden ser contagiosos Los agüeos nao Caigo es lo mismo que ellos buscan Segregación Armas la crisis División Pa' mejorar su control La unión se hace difícil Cuando defienden así su reja Perrito se queja Cuando solo lo deja No hay visión Ni visión Por los ojos Lloreja Repetición Y reiteración Hasta claro Dejalo Oscuridad caprichosa Vio que le rió el mundo Y se tomó en serio la cosa El progresismo Te mete o te mata Vende cura milagrosa Cada uno es su mesía La vida es piragirosa Si a quien quiere meterte Clavel es a la fuerza Yo como el Clavel Tengo la lengua suelta Hasta que me la corte La seguiré batiendo Cocinando crema nena No sabe tu entrepierna Venga Que me vengo Hora atrás Hora murriendo Tú y yo como Marta Y Jonas O la gata Y el Jonas Flacas Soy Jonas Sácame de la ballena Esto que jamás Adentro Todos lo dan vuelta Como el marketing A la merca Los químicos en su fiesta Y sea por héroes Que eran villanos Valor en venta Lo malo es bueno Y lo bueno es malo Corre al rebaño Cada baño a la testa Daño tras daño Desde el 2012 Corren los años Desde los 12 Me parece extraño Si nos vamos Al pasado Del anciano Del anciano ¿Hasta dónde llegará la cuerda? Que nos tiene esclavos El imperio egipcio Jamás acabado El finge fingen sus pies en el suelo Cuando tocamos encima de tus rayos Escaleras a la niebla Nadia del juicio Pero está lleno de abogados Que quieren liderar el estrado A ti quien te representa A mí un ciego Pero es murdo Yo como John Rompo sus muros de piedra Y la nada diviso Mundo imaginario Somos productos o servicio Somos productos de servicio Subo tanto acompañado Que no puedo bajar solo Le llamo vértigo Pero no sabe de excepciones El miedo A esta altura Todo es parte de la cajida O no La excepción es un otro tú 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 La excepción es un otro tú